Se mueve la pelota de la bomba central del Red Bull Arena, nos vamos a vivir este partido Por todos los costados de la cancha Si, esa es la idea No lo vemos como muy convencido a la hora de tener la pelota Es un equipo que la va a mover rápidamente Que va a provocar un ataque sobre las bandas Con la subida, ya la vimos De Cameron Harper en la derecha Con la subida de Tolkien Con la bilierta Jordi Alba para Campana y el primero Hacia la media, Luna Gómez le pega Fue gol para Guayo A ver, Diego Había posición adelantada, pero explíqueme esa, Diego, por favor Si, estaba adelantado Farías en el arranque de la Juara Pasó Alba, atención con esto El centro pasado me gusta Salve de tiempo Alguero, brasileño, coronel Y me lo van a pintar de amarillo Aquí en Vizca A Harper Llegó tarde sobre Alba El árbitro, el señor Allen Chapman De amplio un poquito sobre el árbitro Cuando vemos la repetición de la jugada Muy fuerte la falta 49 años No creo que sea revisable para Roja Residente en Iguiuta Debutó para tratar de no quedarse atornillado como central Falta preparación de David Ruiz El árbitro dice que sí Hay falta del hondureño Tiro libre para New York Red Bull Sí, una muy buena jugada de Tolkien Que fue rompiendo línea Fue rompiendo presión Tocando con paredes En ese caso Tirando una pared Sí, fue a hidratarse A hablar con el córpito Luquinha Falta dice el árbitro de Avilés Me lo pintan de amarillo a Tomás Tiro libre para los Red Bulls No fue un corte inteligente de Avilés Porque el poder va en paralelo a la línea del área Tolkien le pega de zurda Salto a tiempo a la barrera No sé quién la rechazó Pero igual La pelota no pasó Sigue siendo balón para los Red Bulls Y viene el mismo Tolkien Hacer el saque de manos Desde el 2010 Luquinha En el mano a mano Frenó Levantó el cintro No hay nadie Solo la cubre nada más Jordi Alba Pero Luquinha parece ser Ese hombre que puede abrir un poco ¿No? El partido Y sobre todo porque está en un duelo con Robert T Pasó Facu Faria Línea del fondo El cintro no llegó Le metió muy bien el cuerpo al defensor Diego Muy bien Reyes en ese duelo Con Facu Faria Que parecía que en los primeros metros Se lo estaba llevando a la rastra Sin embargo se recupera Reyes Deja salir el balón Era peligrosa la jugada Era una aproximación Habíamos visto en la jugada anterior Justo como yo En el banquillo porque tenía muchas respuestas Sobre todo la intervención Y la titularidad De Facu Faria Pero un modo diferente Hay un golpe Hay un golpe Y debería ser Sobre Diego Gómez Sobre Diego Gómez la falta Planchita ¿Sí? Le van a reclamar al árbitro Allen Chapman Sale coronel También a discutir con el árbitro Sí, una jugada parecida A la de Harper Contra Jordi Alba No Allen Allen de primera En el área Le pegaba Como le intentó Pegar a Pacu Faria Ese El primer remate de Arco No es un remate elegante Diego No es un remate elegante De más de potreno Diríamos De Pacu Faria Es del recreo de la escuela Este remate Que más allá de la Luquiñas Luquiñas No la pudo bajar Luquiñas Vizca No sé Me pareció que llegaba muy solo Lucas Lima Niñárez Otra oportunidad Atención en esto Irwin el centro Se traza el primero Sí lo perdió Sí lo perdió Vin Fernández Vizca En la más clara del partido Porque Miami Se envició Taylor salió con un pelotazo Y ahí es donde Miami Se pierde en el retroceso Porque aparecen los espacios Aparece Luquiñas Con la habilitación Allí sobre La banda para Drew Yearwood Que mete un centro Facundo Faria Aguanta en el borde del área ¿Qué va a hacer Facundo Faria? Se tiene la marca de dos Se tira al césped Falta Dice el árbitro Tiro libre Trabajó bien Faria Porque es muy físico Reyes Tiene nueve tarjetas amarillas El colombiano En La tiene Allen Allen por arriba Solito Gómez Le pegó ¡Gol! ¡Gol! Del Inter Miami Al minuto 37 Solito en el área El paraguayo Diego Gómez ¡1-0! Bueno En la pelota parada Llega el despeje ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!